Bendiciones para todos y vamos a seguir formando este vallado de protección sobre nuestros hogares con los salmos y este es el salmo 6 de estos 150 días que vamos a estar formando este vallado y vamos a poner este bloque número 6 y vamos a iniciar leyendo este salmo 6 para luego proseguir con la meditación. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Lleva tu atención a tu respiración, sintiendo cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Permítete soltar cualquier tensión o preocupación que puedas tener y entrégate al momento presente. Ahora repite mentalmente la siguiente oración. Estoy en paz y en armonía conmigo misma y con Dios. Imagina una luz cálida y amorosa que viene de parte de Dios y te rodea y te llena de paz y de serenidad. Mientras sigues respirando profundamente, visualiza cada parte de tu cuerpo siendo bañada por la luz del Espíritu Santo que te sana desde la cabeza hasta los pies. Siente cómo esta luz disuelve cualquier tensión o malestar que puedas haber estado experimentando. Permanece en este estado de paz y calma durante unos minutos, disfrutando de la sensación de estar completamente relajado y relajada en la presencia del Espíritu Santo, en los brazos del Señor Jesús. Cuando estés listo o lista, comienza a mover suavemente tus dedos de los pies y los dedos de las manos y poco a poco abre los ojos. Tómate un momento para agradecer a Dios por esta experiencia de meditación y lleva contigo la sensación de paz y tranquilidad a lo largo de todo el día. Y vamos a la explicación del Salmo 6. Y el Salmo 6 es un salmo atribuido al rey David y se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es un salmo de lamentación en el que David expresa su angustia y busca el perdón y la misericordia de Dios. El salmo comienza con David pidiendo a Dios que no lo reprenda en su ira ni lo castigue en su enojo. David se siente agobiado por sus pecados y por la enfermedad o aflicción que está experimentando. Y clama a Dios pidiendo misericordia y sanación. En el verso 4 David dice, Vuelve Teo Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Cuántas cosas pueden estar pasando en tu vida en este momento en las cuales tú necesitas la misericordia de Dios y necesitas que Dios te salve y libre tu alma en este momento? ¿De cuáles aflicciones? Y Dios está ahí listo para salvarte, sanarte y tener misericordia y compasión de ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, él pide a Dios. David reconoce que sólo Dios puede salvarlo y le pide que le muestre su gracia y su compasión. Luego David describe su angustia y su sufrimiento físico y emocional, expresando su llanto y sus lágrimas. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, David confía en que Dios lo escuchará y responderá a su clamor. El Salmo concluye con una expresión de confianza en la fidelidad de Dios. Y aunque David se encuentra en una situación difícil, él confía en que Dios escuchará su oración y responderá a sus clamores. Entonces, en el Salmo 6, en el verso 9, David declara, El Señor ha oído mi súplica. El Señor recibirá mi oración. Aquí David muestra su confianza, en que Dios escucha y responde. Amén. Así tenemos nosotros que confiar de que Dios escucha y responde. Amén. Aunque nos encontremos en situaciones de aflicción y dolor, nuestra esperanza tiene que estar en que Él nos escucha y nos responde. Amén. Confiemos en la bondad y en la fidelidad de Dios. El Salmo 6 nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra la importancia de acudir a Dios en momentos de angustia y aflicción. David nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, siempre podemos buscar consuelo y ayuda en Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de dificultad. Además, el Salmo 6 nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios. David reconoce sus pecados y clama a Dios por misericordia. Esto nos enseña la importancia de reconocer nuestras faltas y buscar la reconciliación con Dios. Él es un Dios compasivo y lleno de misericordia, dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Y por último, el Salmo 6 nos muestra la confianza increíble que podemos tener en Dios, aunque nos enfrentemos a pruebas y dificultades. Podemos confiar en que Dios nos escucha y responde nuestras oraciones. David confiaba en que Dios lo salvará y lo librará de su aflicción. Esto nos anima a confiar en la fidelidad y el amor de Dios, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Y en resumen, el Salmo 6 es una expresión de angustia y súplica de David, pero también una muestra de confianza y esperanza en Dios. Nos enseña la importancia de acudir a Dios en tiempos de dificultad, buscar su perdón y confiar en su fidelidad. A través de este Salmo podemos encontrar consuelo y fortaleza en la relación con nuestro Creador. Amén. Bueno, espero que esta meditación del Salmo 6 haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra próxima meditación y seguiremos formando este vallado de protección alrededor de nuestros hogares. Si te gustó esta meditación, por favor dale like, comenta en los comentarios y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete. Bendiciones.